hola bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer un canal sobre historia de la literatura yo soy mauricio licenciado en historia escritor y editor de estilo y en este canal quiero compartirte algunos vídeos breves y algo dinámicos acerca de la literatura vídeos de reseñas biografías tops opiniones y claro que sí muchos chismes literarios acompáñame en esta aventura para descubrir juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer